¿Conocen ustedes el cuento más corto del mundo? Es el que escribió Augusto Monterroso y que apenas tenía una frase que decía y cuando abrió los ojos el dinosaurio seguía allí. Bien, pues el Comité Federal de pasado mañana sábado que va a celebrar el Partido Socialista va a ser algo muy parecido al cuento más corto del mundo y les explico por qué. Pedro Sánchez, ante los constantes fracasos electorales que está sufriendo el PSOE, es consciente del malestar que hay en el seno del partido entre los varones y algunos dirigentes y ha hecho lo de siempre, buscar una cabeza de turco a la que echar la culpa, que en este caso ha sido Adrián Alastra y ofrecer una serie de cambios como quien vende renovación. Y eso es lo que va a pasar el sábado en el Comité Federal. Va a vender que ha recurrido a los clásicos del Partido Socialista para darle fuerza al partido y por eso María Jesús Montero se va a convertir en la nueva vicesecretaria general en sustitución de Adrián Alastra, Pachi López va a ser el nuevo portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados y Pilar Alegría la portavoz del partido y de la Ejecutiva. Una Ejecutiva que además va a contar con un núcleo duro, un comité de dirección de apenas nueve personas en las que va a haber cinco ministros, entre ellos Miquel Iseta y su jefe de gabinete. Y con ello va a ofrecer renovación al Partido Socialista en un afán de que está recuperando el liderazgo y la iniciativa. Pero cuando pase el Comité Federal del próximo sábado va a ocurrir que los militantes, los varones, los seguidores y los simpatizantes del Partido Socialista abrirán los ojos y se darán cuenta de que el problema sigue estando ahí, el dinosaurio sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez sigue estando ahí. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid y en la Comunidad Valenciana a través de nuestros canales de TDT, pero ya saben que nos pueden ver desde cualquier rincón de España, incluso del mundo, a través de Internet y que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram y si quieren comunicar con nosotros a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669-7286-73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto Quiero información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y también pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, por ejemplo, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. También pueden utilizar un Fire TV Stick que se conecta al televisor y que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y le recordamos que desde los Estados Unidos pueden vernos a través de la plataforma Roku. Como ven, hay muchas maneras de que nos puedan acompañar. Y hoy, para abordar los asuntos que nos ocupan en la mesa de los intocables, nos acompaña Pedro Luis Pedrosa. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña don Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Y también con nosotros Hugo Pereira. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Pues de inmediato entramos en materia. Pero antes, recordarles que en Naturhaus ayudan a todos sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Puedes pedir cita gratuita en tu centro más cercano o solicitarla de manera online a través de su página web naturhaus.es. Pedro Sánchez va a proceder a la renovación de la cúpula directiva del Partido Socialista en la reunión del Comité Federal convocado para el próximo sábado. La vicepresidenta María Jesús Montero será la nueva vicesecretaria general en sustitución de Adriana Lastra que presentaba este lunes su dimisión alegando cuestiones de salud. Sánchez crea un núcleo duro en un comité de dirección que contará con sólo nueve miembros, cinco de ellos ministros y al que se incorpora su jefe de gabinete, Óscar López. El ex-Lendakari Pachi López será el nuevo portavoz del grupo parlamentario en el Congreso en detrimento de Héctor Gómez que fue quien sustituyó a Adriana Lastra. La dimisión de Lastra como vicesecretaria general ha provocado un efecto dominó que puede acarrear más cambios. La ministra de Educación, Pilar Alegría, será la nueva portavoz orgánica del partido relevando a Felipe Sicilia. Desde el gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho que son compañeros adecuados para la renovación del PSOE y desde la oposición, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que es sólo maquillaje y que el problema es el sanchismo. Son dos compañeros con una fuerza y con un discurso socialista fuera de toda duda, dos compañeros muy capaces y desde luego a partir de septiembre, en el año que tenemos por delante, todas las voces y toda la fuerza para comunicar en lo que estamos, que es que el PSOE está volcado en hacer la vida más fácil a los ciudadanos. El problema que tiene el socialismo es el sanchismo y el sanchismo no terminará hasta que Pedro Sánchez no salga de la presidencia del gobierno. Este es el problema. El resto es maquillaje puro y duro para intentar sortear una etapa más y ganar un poco más de tiempo. Tenemos comunicación con nuestro analista Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a todos. Bueno, cuénteme, ¿a qué cree que obedecen estos cambios que va a llevar a cabo Pedro Sánchez el próximo sábado en ese comité federal? Bueno, por una parte es una operación de imagen, en eso yo creo que tienen razón los comentarios de Cuca Gamarra, es decir, la nula trascendencia de la actividad pública de personajes como Felipe Sicilia, bueno, pues es algo que no ha convencido a Sánchez y quiere acabar con eso en primer lugar. En segundo lugar, el control más absoluto y más perruno, si me perdona la expresión y con perdón para nuestros camaradas, los perros, el control más perruno del partido, del partido y del grupo parlamentario. Bueno, el caso de la ministra Montero, vamos a dejarlo, pero lo que quiero decir es que significa la obediencia más sumisa y más acrítica al líder, que es lo que necesita en este momento el líder, en primer lugar. Y en segundo lugar, me llama la atención, no sé si también a vosotros, el caso de Pachi López. Me llama la atención porque en realidad Pachi López representa esa falta de escrúpulos de Sánchez, pero como una especie de, con esa, ¿cómo le diría?, con ese hálito, con esa elegancia que la historia o que los años dan. Pachi López es el personaje, uno de los personajes más nefastos del socialismo español. Si me deja decir solo una de las cosas, entre las muchísimas, que Pachi López ha conseguido, es derrotar definitivamente, deshacer definitivamente, toda esperanza de alternativa de gobierno no nacionalista en el país vasco. Eso fue lo que hizo Pachi López con ese pacto que le llevó a ser presidente del gobierno vasco. Es decir, Pachi López es aquel personaje, supongo que, eso ya se ha dicho muchas veces, aquel personaje al que la madre de los Pagaza, cuando vio quién era Pachi López, que lo vio claramente, le dijo haréis cosas que me le hará la sangre. Bueno, pues Pachi López representa eso, representa esa certeza de que si un Pedro Sánchez, un tipo tan nefasto, tan falto de escrúpulos y tan dañino para España, si un tipo así es posible, es gracias a que ha habido muchos o varios Pachi López a lo largo de la historia reciente del Partido Socialista. Efectivamente, Pachi López es un auténtico camaleón, como bien recuerda usted, la madre de Pagaza, enterrando a su hijo, le dijo aquello de haréis cosas que no le serán la sangre, luego siempre aseguró que jamás pactarían con los Batasunos, luego ahora resulta que es el que saca adelante la ley de memoria pactada justamente con los albaceas de los asesinos de ETA. Bueno, pues este hombre va a ser el nuevo portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados. ¿Qué mensaje pretende Sánchez mandarnos al nombrarle justamente a él? Que ya está bien de resistir, que ya está bien de, digamos, de esperar a que escampe la tormenta, que lo que hay que hacer es arramblar contra el adversario sin ningún escrúpulo y con solemnidad. Y eso es Pachi López. Pachi López es la nada solemne. Entonces, ese es el mensaje yo creo que ha querido dar, sobre todo, Pedro Sánchez con el grupo parlamentario. Es decir, aquí no estamos para, o sea, primero nuestro enemigo es, claro, el enemigo de Pachi López y del Partido Socialista y de Sánchez no es, por supuesto, ETA, no es Batasuna, no son los golpistas, no son los extremistas, esos son los aliados, los absolutos aliados. Con lo cual, el enemigo es la derecha, el Partido Popular y Vox y cualquiera que se oponga al Partido Socialista. Entonces, el mensaje es se acabó de cualquier concesión. Es decir, hay que derrotar moralmente, hay que avergonzar, hay que insultar, hay que humillar lo más posible a esa derecha que pretende gobernar cuando el simple hecho de ser de derechas supone como único derecho aplaudir o soportar el gobierno de la izquierda. Este es el mensaje de Sánchez. Don Asís, ¿qué nos puede decir de Pilar Alegría, que parece ser la figura emergente en este momento en el partido? Bueno, Pilar Alegría, curiosamente, bueno, no ha sido el único caso, pero como saben ustedes, fue, digamos, una de las oponentes de Sánchez, es decir, fue una de las personas que presentaron, si no recuerdo mal, la candidatura que apoyaron, yo creo que ella fue una de las que presentó la candidatura de Susana Díez contra Sánchez, es decir, pero siempre ha sido una persona en primer lugar que ha sabido fue consejera en el gobierno de Lambán, pero siempre ha sabido, digamos, buscar el calor que más le convenía. Es una persona que no ha tenido suficiente relevancia pública como ministra de Educación, pero era un momento en que probablemente tampoco convenía al Partido Socialista. Entonces, bueno, es la falta de ideología, es decir, Pilar Alegría es una cara, perdónenme, no pretendo hacer una machistada, pero es una cara bonita, es una cara amable, mejor dicho, es una cara amable, pero sin ninguna idea detrás. O sea, Pilar Alegría es, digamos, el fruto de esas nuevas generaciones, aunque ya no sea tan joven, del Partido Socialista, en el que tienen asumido, sin gran carga ideológica, tienen asumido que el control social de la educación y de los niños es una cosa positiva y tiene que lograr la izquierda y que en eso está en guerra contra la derecha. Y esa ha sido su gestión en el Ministerio de Educación, su aceptación y su desarrollo entusiasta de la ministra más claramente sectaria, ideologizada, que ha sido Celá, Isabel Celá, y bueno, y eso es Pilar Alegría, ¿no? Entonces, es una renovación, pretende Sánchez que sea un apoyo, digamos, entusiasta, que sea un apoyo más relevante, más popular, por decirlo de alguna manera, que los que ha tenido hasta ahora y bueno, y eso es lo que pretende. Sánchez ya se ha cansado de que le den de las críticas, es decir, de que le den guantazos ideológicos. No, no, se acabó. Entonces, yo creo que está conformando un equipo, en primer lugar, para lograr el control más absoluto del Partido Socialista, en un momento en el que el abandono de su secretaria general, bueno, pues puede haber cuestionado ese apoyo y en segundo lugar, pasar al ataque en contra de la derecha. Pero, ¿este ajuste cosmético va a ser suficiente o al final, como en el cuento de Montarroso, cuando luego abran los ojos se darán cuenta de que el dinosaurio, el problema, sigue estando allí, que es Sánchez, a fin de cuentas? Hombre, el problema es Sánchez, pero el problema es que ante una, es decir, esta tarde, hace tan solo unas horas, como sabéis, ha empezado la fiesta, ha empezado la fiesta europea, es decir, ha empezado la subida de tipos por el Banco Central Europeo, va a haber unos problemas grandísimos. Entonces, ¿qué pasa? Que, en primer lugar, el problema es Sánchez, eso se va a evidenciar. Pero, lo segundo, lo que a mí me preocupa, es que ante ese problema evidente que es Sánchez, porque la tasa de inflación en España va a ser mayor que en otros lados, porque la solución en España, por culpa de las cuentas públicas, va a tener que ser muy distinta que en la mayoría de los países de la Unión Europea. Entonces, el problema es que, ante esa situación, Sánchez vaya a intentar optar por el populismo más absoluto. Eso es lo que yo veo. ¿A qué le llamo el populismo más absoluto? Pues intentar, ya lo está haciendo, cuando hay inflación, echarle la culpa a los empresarios en vez de a la gestión de los estados, cuando hay incendios, echarle la culpa al cambio climático en vez de a la gestión forestal o al ecologismo malentendido y cuando hay crítica legítima por parte de la oposición, pues se le echa la culpa a Franco y nos quedamos tan contentos. Entonces, sí, el dinosaurio sigue allí. Nuestro problema es ser, la imagen de nuestro problema está en Sánchez, pero me temo yo mucho que va a pasar al ataque, al contraataque. Don Asís Timmermans, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Hasta luego, muy buenas noches. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Pues es un centrifugado. ¿Os acordáis de lo que hacían las máquinas? Lo que hacen las máquinas lavadoras. Los centrifugados. Es un centrifugado y además es necesario para postergar su mandato hasta el final de la legislatura que le corresponda. Es decir, no deja de ser curioso que designe, como bien ha dicho a Don Asís a Pachi López, un Pachi López que se le conoce y es conocido en la sociedad española y sobre todo en el frente político directo del Partido Socialista de los últimos que quedan más o menos de aquellos gobiernos anteriores socialistas cuando han sido realmente opositores al otro partido que existía cuando existía el bipartidismo en España. Es curioso sobre todo cuando a quien se nombra como portavoz en el Congreso a Pachi López cuando se significaba años atrás en cuanto a la postura más radical sobre sostener ese tipo de socios que ha tenido o que tiene ahora mismo el gobierno español en mantenerlos como gente de buena y decir que sí, que HB, HB, que ya no existe el terrorismo, que ya no existe... Lo que es curioso es que se designe a personas que han estado en... antes creo que lo hacía referencia de un asistir Berman, es decir, que sea capaz de ser antagónico hasta con sus propias manifestaciones y que ahora se venga ahora mismo directamente a decirlo y a no tener absolutamente ningún tipo de reparo en asumir la portavocía que seguramente lo hará y lo refrendará este sábado de este partido que ya no era ni de sombra lo que en su momento fue el Partido Socialista. Bueno, pues no deja de ser una triquiñuela más del... pues bueno, pues el director de esta orquesta tan sumamente desastrosa de un país. En cuanto a Pilar Alegría, pues lamentablemente no hace honor a su apellido, sino que más bien es de tristeza. Es decir, y no solo por el tema hecho de que pasa desapercibida, sino que se significa o ha significado mucho en donde la posición en la que ha estado. Ahora le ha tocado hacer este papel, sabemos perfectamente que lógicamente el presupuesto va a durar en función de lo que estime el gran jefe y estar acorde a las directrices que le mande el partido mientras siga las pautas y entienda que su jefe bueno, que deba perpetuarse en ese cargo. Como he dicho antes, no dejan de ser movimientos puntuales que lo que trata de hacer el gobierno es de postergar, es decir, mantener la situación que tiene ahora mismo, es decir, que es caótica y él sabe perfectamente que ya determinados medios sociales no le acompañan, hay una cosa importantísima que nunca le ha seguido, pero sí que de alguna forma los sindicatos estaban un poco atrás, ahí callados, ahí postergados, ahora llega un momento en el que tiene muchas cosas en contra, y este señor no tiene ningún tipo de reparo en seguir haciendo exactamente lo mismo que hacía como cuando entró en el gobierno y directamente eso le pasa factura, no, le va a pasar factura pero como en esta España que afortunadamente gracias a Dios todavía sigue siendo soberana, no sé por cuánto tiempo pues le tengamos no va a tener ningún problema en maniobrar dentro de tres meses en cambiar a las fichas que tiene ahora mismo esos peones que ha utilizado en otros distritos. Pedro Sá. A ver, yo evidentemente no tengo el conocimiento de cada personaje y de sus trayectorias como lo podéis tener vosotros, pero a mí me inquietan mucho estas acciones de ese espacio que conocemos como la derecha política que cuando ocurren este tipo de cosas dicen se están desmoronando y mira y dimitió esta y dimitió la otra, no, 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 se están regrupando, se están reorganizando y siempre va a haber quien esté ahí, de quien más he escuchado hablar en este par de días ha sido el señor Pachi López que parece que le daba lo mismo lamerle las botas a Zapatero que a Rubalcávar que a Sánchez o al señor Felipe González que es un sobreviviente y un individuo de estos que crean los partidos políticos, que se acomodan al cacique de turno para que para que sobreviva pero es que la mala noticia es que es que debe haber una cola de tipos como él y entonces por eso los que están se aferran a la poltrona como una garrapata pegada al lomo de un perro y así van a estar mire es una cuestión de estilos ¿no? yo recuerdo Chávez que daba esas largas peroratas que llamaba a los delincuentes digo a los presidentes de cinco o seis horas los domingos por la tarde ¿no? y entonces él estaba bueno y yo iba para la marinita y a mí se me ocurre y entonces decía a mí se me ocurre y estaban todos los ministros sentados delante de él con papel y lápiz a ver qué se le ocurrió al presidente porque él gobernaba así a mí se me ocurre y entonces algún ministro que tuviese miligramos de honestidad intelectual cuando tomaba nota decía esto no se puede hacer pero el miedo que tenía de decírselo con un hilito de voz a la oreja a Chávez era espantoso entonces prefería callar y bueno a ver cómo hacemos esto porque sabía que en lo que él le dijera algo el cacique el capo iba a decir a la leche lo hace y Pedro Sánchez salvo que el tipo se la tira de que es majete y que se toma la foto así posando y tal es un matón igualito entonces lo que está haciendo es reorganizarse con los más serviles es que no me hace falta conocerlo con los más serviles con los más ideologizados ¿para qué? para continuar su proyecto de destrucción de España Hugo Bueno, el PSOE y Pedro Sánchez tienen un problema Houston y creo que eso es lo que ha conllevado que estén improvisando como lo estamos viendo en estos momentos es un problema que ni el CIS de Tezanos puede en estos momentos ya callar y me refiero a la sangría que estamos viendo en las encuestas de forma tendencial Pedro Sánchez y el PSOE están bajando están bajando en favor de un fijo cada vez más fuerte están bajando por tanto también de un centro y derecha Vox también cada vez más fuerte y que suban mayoría el trasvase de votos recuerdo en las anteriores elecciones en Andalucía pues fue brutal 17% de trasvase de votos entre PSOE y Partido Popular con lo cual hay un problema y creo que esto es un dato evidente es un dato objetivo ¿qué pasa aquí? que la única alternativa que cree Pedro Sánchez que existe para poder llegar en un futuro a volver a gobernar España que yo lo veo prácticamente imposible pero si hay una alternativa es sumando de nuevo ese gobierno Frankenstein y aquí entramos ya en otra derivada y es ¿quién es el socio ahora mismo de Pedro Sánchez que está siendo el más fiel? Es Bildu Pedro Sánchez como dicen muchos compañeros periodistas no ha girado a la izquierda ha girado a lo proletarra que es diferente una cosa es girar a la izquierda y otra cosa es girar al mundo proletarra que es lo que está haciendo Pedro Sánchez en los últimos meses sobre todo se ha intensificado ese giro proletarra hasta el punto de que la ley de memoria democrática o ley de memoria histórica como la quieran llamar pues la ha pactado íntegramente con Bildu y es más Bildu ha bueno pues escrito parcialmente esa ley entonces hay un giro proletarra o sea no hay un giro a la izquierda como dicen hay un giro proletarra que es diferente o sea un giro a la izquierda se puede entender pero un giro proletarra yo creo que incluso hasta es más difícil de digerir claro esto ha generado que haya una desconfianza absoluta entre la ex ejecutiva ya podemos decir y el propio Pedro Sánchez y viceversa esto que esto que ha conllevado bueno pues que Pachi López que es una persona bueno pues que despierda simpatías en Bildu históricamente Pachi López pues ha apoyado esos pactos con Bildu se siente identificado pues con esos apoyos por parte de Bildu y lo ha premiado y lo ha premiado de ahí que tengamos bueno ha sido piloto de una ley de memoria democrática efectivamente que es una confesión de rodillas absolutamente ante los Bildu Tarras claro y que les concede la posibilidad de abrir una causa general efectivamente contra lo que ellos consideran torturas de la transición contra las víctimas del terrorismo de Tarra ha sido efectivamente cuando digo víctimas de terrorismo los terroristas como víctimas no las víctimas que ellos causaron ha sido un premio a aquella persona que despierta simpatías con el principal socio de Pedro Sánchez que es Bildu y eso es lo que hay o sea es que no hay más explicaciones que eso y a Tiran Alastra podemos hablar también del entorno del PSOE dolores delgado es que no es que hayan dimitido que también o sea se tenía efectivamente el embarazo real efectivamente ese dolor de espalda de Dolores Delgado también es real pero es que hay mucho más allá de eso hay mucho más allá de eso o sea Adrián Alastra la ha quitado del medio y la que también y a Dolores Delgado porque ante la contestación interna no podía tener a la jovencita Alastra al frente y quería optar por una figura de más peso dentro del partido para vender que recuperaba la vieja guardia del PSOE y a Dolores Delgado la ha retirado porque le tienen preparada otra salida que conoceremos en los próximos días efectivamente y lo que es evidente es que la economía 1 no acompaña a Pedro Sánchez es más que evidente máxime ahora que como bien decía Asís Tibermans y el Banco Central Europeo pues ha hecho esa subida histórica de tipos de 0,5 puntos ya no 25 ahora 0,5 puntos de una tajada es decir entramos en recesión seguro eso es más que evidente vamos a entrar en recesión tarde o temprano las ayudas no están llegando como es más que evidente la ciudadanía para los españoles nos hemos dado cuenta que es populismo barato que son mentiras constantes y la deriva institucional pues es más que evidente también con lo cual ante eso pues lo que tiene que hacer es improvisar y la única alternativa que él cree que le queda es forjar esa unión Frankenstein con el socio principal que es Bildu yo lo que quiero que está preparando es su salida y lo lleva yo creo que la va aumentando ya no ahora desde hace tiempo eso es lo que dicen en los cenáculos madrileños los señores que fuman puros pues no sé si cenáculos que dicen que me voy a retirar eso dijo Pedro Sánchez cuando le argumentaron eso pero es la realidad no deja de ser una cosa un matiz sobre todo muy característico del tipo de actuación que está haciendo sobre todo yo creo que con este señor cualquier tipo de psicólogo o psiquiátrico tendría trabajo pero para aburrir como cualquier otro magnatario que hayamos tenido que hayamos padecido en la historia la última historia contemporánea sobre todo de la Europa y del mundo en general y yo creo que está claro que él tiene en su cabeza una idea muy fija concreta que no ha transmitido lógicamente a la gente que le rodea él tiene muy claro donde quiere terminar y por ahí se postula yo creo que el movimiento de fichas que ahora utiliza la gente como que lo voy a utilizando desde que desde que entró en la Moncloa y sigue y sigue siendo capaz de poder mover ese tipo de fichas es decir como bien decía antes don Pedro Luis decía decir ahí tiene fila de lameculos como se suele decir o lame bancrios o como se puede decir es decir de que están justamente detrás que son capaces de seguir los pasos de la Daliz que en este caso bajo unas promesas que entiendo que son secretas y no las vamos a descubrir nunca en el caso de Dolores Delgado estaba claro es la mujer de Garzón es el juez estrella y en el caso de Lastras como bien ha dicho el señor director pues está claro que ahí sobraba pero no deja de mover seguir moviendo fichas con qué interés o sea es septiembre octubre octubre de 2023 aguantar aguantar hasta que posiblemente son arreglos ocasionales esto no es una solución a largo plazo es corto plazismo como siempre pero de momento aguantar pero como sobre todo es decir todo se estudia a través de los movimientos incluso la ciencia es así se basa solo en decir la física y determinados movimientos el ser humano también denota por las acciones que hace y comete lógicamente una serie de pautas en las que a lo mejor nos indican o son indicadores ese viaje tan raro que hace a Marruecos se reúne la bandera al revés luego la banderita al revés es decir todo esto tiene yo creo que una connotación y ya termino personal del señor que lamentablemente nos gobierna aún en España bueno yo lo he dicho en otras oportunidades aquí mismo donde estoy sentado ¿verdad? que cuando hablan de que Pedro Sánchez quiere permanecer en el poder pues yo no estoy tan seguro lo que sí estoy seguro es que para él irse tiene que garantizar haber alcanzado un nivel de destrucción institucional lo suficientemente elevado como para que nadie lo pueda resolver porque él debe sentirse él debe sentirse mucho mejor como que de paso cuando un país como España pertenece a una organización supranacional como la Unión Europea es muy fácil conseguirle una lápida decente a cualquier político y entonces lo mandan de secretario de la tal comisión en tal lado o Bachelet Bachelet terminó de ser presidente en Chile y fue para un cargo ultra irrelevante que no hizo absolutamente nada en la ONU y si no se inventa exacto y si no se inventa pero el problema lo que yo veo es que no hay la como dicen ustedes acá la altura de miras ¿verdad? para ver el grado de destrucción que va a dejar cuando se vaya y entonces van a seguir corriendo detrás de lo urgente en vez de detrás de lo importante y ¿qué pasa? que cuando llegue un eventual gobierno de derecha con un feijo que lo que le interesa es lo electoral porque dice que que bueno que el PSOE se fue tanto a la izquierda que abandonó a la socialdemocracia y tal que no está pendiente de lo que era el PP o de lo que fue en algún momento entonces ¿qué va a pasar? que van a tener la calle incendiada bueno eso es lo habitual ya lo saben cuando gobierna la derecha está siempre la calle incendiada cuando gobierna la izquierda la calle está de lo más tranquila a pesar de que todo sea un desastre en fin vamos a cambiar de asunto tras una pequeña pausa les contamos que España se ha revelado contra esa recomendación de Bruselas de que recortemos el consumo del gas para prever ese invierno difícil que viene como a Putin se le ocurra cortarnos el suministro ¿y qué quieren que le diga? me parece bien lo que ha decidido el gobierno español ¿por qué tenemos que recortar el gas? una pausa y entramos en detalles Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol dar una volta del sol ¡Suscríbete al canal! 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 ucraniano-ruso y, en teoría de juegos, yo no me lo podía llegar a creer que fueran tan idiotas, pero han caído en eso, se han disparado a los pies, como se dice en inglés, y en ese momento quieren que todos les sigamos. Borrell, desde luego, les sigue, eso no tiene ningún problema. Borrell está diciendo que las sanciones no han funcionado porque llevan poco tiempo, no porque sean una barbaridad, eso que denomino yo sanciones bumerang y yo y tantos especialistas. Entonces, en este caso, Alemania sigue metiendo la pata, pero bueno, tenemos una generación de torpes, de políticos ineptos, la peor de los últimos 50 años, que son esclavos de las narrativas en las que se meten, son esclavos de 4 o 5 multinacionales norteamericanas y, bueno, es cierto que sí que hay un plan en todo esto de la hegemonía cultural, de las agendas 2030, de esta congregación del cambio climático para la doctrina de la fe y temas de estos, pero es cierto que en lo económico están ahora mismo como en aquellas películas de Rocky, ¿no? Está el boxeador completamente sonado, le están dando mamporros por todos sitios y no saben qué hacer. Entonces, pues bueno, es que es rarísimo, ¿no? Que tengamos que decir que el gobierno español, por una vez, no digo que haga algo bien, pero por lo menos ha dicho algo correcto, que es que en este punto subirnos al carro suicida de Alemania es una metida de pata. Y ojo, una cosa que es muy importante señalar. Aquí hay mucho golfo y mucho listo que está haciendo mucho negocio con la compra de gas y la compra de petróleo ruso a través de intermediarios. Y el que no se lo crea, que vaya y mire las cifras de recepción de mercancías que están teniendo ahora los puertos italianos, el puerto de Hamburgo en Alemania, etcétera. Aquí hay un montón de listos haciendo negocio, igual que ocurrió con el tema sanitario pandémico que tuvimos hace un tiempo, ¿no? Hay que seguir el dinero y nos llevaríamos a una sorpresa de cómo determinados negocios de los alemanes no están funcionando y ahora mismo quieren que nos incidemos con ellos, por resumir. ¿Hasta qué punto, don José, va a ser Putin capaz de cortar el suministro de gas a Europa? Porque Úrsula von der Leyen dice que Putin utiliza el gas, bueno, como un arma de guerra, pero la verdad es que el Nord Stream 1 ha vuelto a funcionar hoy, aunque no a pleno rendimiento, pero después del mantenimiento ya ha vuelto a funcionar y el propio Putin dice que el Nord Stream 2 está a punto de ponerse en funcionamiento. Es decir, que de momento, al menos por lo que dice, no por sus actos, pero al menos por lo que dice, no parece que vaya a haber una amenaza inminente de corte de suministro, ¿no? Así es y desde luego no es lo que quieren los rusos. Los rusos, curiosamente, Putin es una figura que pone paz. Hay unos halcones anticuados, ¿no?, que vienen del mundo soviético que dicen misiles, bombas y demás y hay otros halcones liderados por la presidente del Banco Central ruso que van más por la línea de vamos a dejar que se hagan daño ellos mismos metiendo la pata en lo económico. Pero el interés de Rusia desde el principio no ha sido ni desatar la Tercera Guerra Mundial ni ha sido fastidiarnos por fastidiarnos. El interés de Rusia era uno y se han encontrado con mucho más de lo que se esperaban. Ellos querían solucionar un problema que está desde el 2014, que los garantes, Francia y Alemania, en ese conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, pues no habían hecho su labor. Los rusos habían hecho sus pillerías, los ucranianos habían hecho las suyas. Pillerías es una manera muy coloquial de hablar, digamos, de una manera eufemística de muchas muertes y de muchos problemas civiles que habían ocurrido en aquella zona. Pero, vamos a ver, Putin nos esperaba que nos metiéramos en este lío y nos enfangáramos de esta manera, dándole armas viejas a los ucranianos, intentando imponerles sanciones y demás. Ellos saben que tienen la sartén por el mango. Hay un decreto ya que viene de trigo por rublos. Va a venir el de minerales y materias primas. Está ya prácticamente el de petróleo. Tenemos el del gas. Los rusos tienen la sartén por el mango, nos observan y dicen qué está haciendo esta gente. Y el interés de ellos, desde luego, no digo que sea resoluido. Es decir, no estoy aquí haciendo ahora mismo una defensa, una elegía de lo que son los rusos en el mundo. Es un sitio corrupto, es una nación muy autocrática, muy complicada. Pero lo que no se entiende es que estuviéramos haciendo algo en contra de nuestro propio interés. Los cantautores, como los llamo yo, de Kiev, aquellos tres que se fueron, Solz, Draghi y Macron, a cantar aquella chorrada de cantautor de Make Europe and Not War, que nos recuerda al mayo del 68, se fueron a pasearse. Uno ya no está, Draghi, que son noticias muy recientes, y los otros dos están ya, pues bueno, que les queda lo que les queda. Es una situación absolutamente kafkiana en la cual nos están arrastrando a los españoles, nos arrastraron en su momento con las sanciones en el tema agrícola y alimentario con Rusia, que no nos venían bien para nada. Pero España, el problema, me vuelvo y cierro con lo mismo que he comentado al principio, solo jugamos a una carta. Y la carta es emitir deuda pública cascoporro todos los meses y que nos la compren en Frankfurt. Esta jugada ya no funciona. No funciona porque el equilibrio que está haciendo Lagar es que ya no va. Tenemos inflación, con lo cual hay que subir los tipos de interés. Si siguen emitiendo deuda pública, va a seguir incrementándose la inflación porque hay demasiado dinero en circulación. Es, desde luego, queridos amigos, es una tormenta perfecta. Y ahora mismo estos ineptos, pues nos van a tener que sacar de ella o nos vamos a tener que salir nosotros. Pues vamos a ver cómo salimos. Porque el tema, de momento, Putin ha de encontrar una solución digna para poder finalizar su campaña en Ucrania y que, por tanto, vuelva a la normalidad a toda Europa, pero hablamos de lo que ocurre. Don José Papi, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un placer. De verdad, un honor estar con vosotros. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Don Pedro Luis, ¿usted cómo lo ve? Pues, como lo hemos dicho anteriormente, la Unión Europea se ha convertido en el parque temático de una serie de cosas muy eco-friendly, pijas, sexo diversa, etcétera, 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 y no se ha dedicado en lo absoluto a garantizar ni sus capacidades energéticas internas. Se buscó un problema con el principal proveedor de gas y petróleo que tenía al lado, aupado por el principal financiista de esa cuestión que hace un par de semanas dije que debía desaparecer, que se llama la OTAN, y ahora se encuentra con esto. Y la solución que consigue la muy descarada señora esta, Úrsula von der Lagen, es decirle, oigan, ¿saben qué? Tienen que dejar de consumir gas. Oye, no pasen frío, porque ella seguramente no ha de pasar frío. Es, o sea, cada vez, y entonces a uno le llaman, ¿cómo es? Eurófobo. Eres eurófobo. Pero es que España, creo que España, el que más, y algunos otros países de la Unión Europea deberían estar revisando si de verdad es útil pertenecer a ese tipo de organismo, porque como lo decía el amigo que nos precedió, que estuvo a través de Skype, ¿España que es un miembro de la Unión Europea o la Unión Europea es un acreedor de España? Es muy extraño que haya dicho, no, nosotros no vamos a hacer eso, pero ojo, también veamos por cuánto tiempo lo dicen. Es decir, o sea, mira, es que te vamos a terminar de pasar esto. Ah, bueno, sí, entonces, ahora sí, currito de ahí, de Vallecas, que va, ¿sabes qué? Tienes que apagar la calefacción porque Europa lo dice. Hay que ver hasta cuándo acuanta el gobierno, ¿eh? Don Hugo. Bueno, era el 21 de abril cuando Pedro Sánchez iba de viaje estrella a Ucrania, ahí se empezó a sacar fotos, vamos, en todas las esquinas en cuanto había, para mostrarse ahí, bueno, yo estoy muy a favor de Ucrania, todo mi apoyo, hey Zelensky, mi brother, bien, en cuanto terminó el viaje, levantó el teléfono, llamó a Rusia, dijo, oye, mira, me multiplicáis por cuatro la compra de gas. A día de hoy estamos comprando cuatro veces más gas a Rusia, a esa Rusia malvada, que antes de la foto de Ucrania y de Pedro, vamos, de Zelensky y de Pedro Sánchez. Para, vamos, para ya de una vez por todas eliminar ese mantra de que no somos dependientes del gas ruso. Sí, dependemos del gas ruso y lo hemos multiplicado por cuatro. Máxime, máxime, después, evidentemente, de acabar con todo tipo de relación con Argelia tras haberle regalado el Sáhara a Marrocos, porque de ahí deviene esa multiplicación por cuatro de la compra del gas ruso, mientras, insisto, en los días anteriores se sacaba una foto en Ucrania, digamos, con un modo muy afectuoso con Zelensky. O sea, esto es Pedro Sánchez y esto es España, para ponernos en contexto. Dicho lo cual, era el año 2021 también cuando se prohibían todo tipo de proyectos de fracking aquí en España. Tenemos capacidad para llevar a cabo el fracking, pero han decidido prohibirlo. Como también, ya en su momento, me remonto a la época de Felipe González, pues emergió esa moratoria nuclear. Nuclares no, nucleares no, nucleares no porque son inseguras, no son verdes, tal. Cuando la propia Unión Europea, hace un par de días, hace un par de semanas, dijo que la energía nuclear es segura y la energía nuclear incluso... Y no solo es verde. Efectivamente, incluso digo que es verde. Ahora mismo está catalogada, conceptualizada a la energía nuclear como verde. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Pues seguir con la moratoria nuclear. Seguir con el fracking, ¿no? Prohibiendo el esfuerzo del fracking. No al fracking, tenemos bolsas de gas. No al fracking, tenemos la verdad. No a la energía nuclear, porque nunca ha sido verde para nosotros. Cuando es verde... Y se han dejado las prospecciones petrolíferas en Canarias, que tampoco. Y mientras tanto, multiplicamos por cuatro la compra del gas a Rusia. O sea, esto es, digamos, el contexto de España, en el que se mueve España. Dicho lo cual, lo que veníamos comentando aquí, Alemania, Francia, Holanda, ¿no? Son países que en su momento nos guste más, nos guste menos, se hicieron los deberes. Cuando se podía hacer los deberes, cuando se podían adquirir las cuentas, bajar ese gasto público, ellos lo hicieron. Tienen mucho más margen de maniobra Alemania, Holanda sobre todo, Francia, que España. España estamos en una deuda que roza el 120% si sumamos la duda de todas las administraciones públicas. No hemos hecho los deberes cuando se podía haber hecho. Entonces, evidentemente, si efectivamente somos, si Europa es nuestro acreedor, si Alemania concretamente, si Holanda, si Francia son acreedores de España, es porque España lo ha permitido. Es porque España se ha pasado por el arco del triunfo el equilibrio de sus cuentas. Se ha pasado por el arco del triunfo el bajar el gasto público. Entonces, es que la culpa no son de nuestros acreedores, la culpa es de un país como España, que históricamente, y no solamente en la época de Sánchez, sino que históricamente nos hemos pasado por el arco del triunfo, insisto, pues el equilibrio de nuestras cuentas. No, pero especialmente ahora. Y el nivel de gasto del gobierno es escandaloso. Y especialmente, hombre, se multiplicó por no sé cuánto el gasto, y especialmente ahora. Pero sí que es cierto que España, a diferencia de otros países, que donde había así más rigurosidad fiscal... Aquí no la ha habido nunca. Aquí nunca la ha habido nunca. O sea, especialmente ahora, durante la época de Pedro Sánchez, y son datos, esto no es opinión, esto son datos objetivos. No hay que ver cómo aumentó el gasto público, y se sigue aumentando, por cierto, el gasto público, cuando más que nunca tendríamos que contener ese gasto público. Entonces, la culpa nunca es de los acreedores. La culpa es, efectivamente, de los países, en este caso de España, en este caso del gobierno de Pedro Sánchez, que no hizo sus deberes, que no equilibra las cuentas cuando podía hacerlo, y ahora tenemos un margen de maniobra mucho más pequeño, por no decir inexistente, por no decir inexistente en comparación con otros países de nuestro entorno europeo. Esas son las cosas. No, Fernando. Y es una de las cosas que, sobre todo porque duele saber que España es una potencia, ahora mismo yo creo que es de los países de la Unión Europea, que mayor capacidad tiene para poder, como antes comentaba Don Hugo, el tema del fracking, que no deja de ser transformar el gas licuado en gas, para poder ser utilizado al consumidor, y no lo sabemos aprovechar. Pero es que es más, todavía, es que incluso hay plantas que están cerradas, como la de Asturias. En Asturias, no sé, relativamente cerca del Consejo de Mieres, ahí en la costa, hay una planta que está absolutamente cerrada, y no desconocemos el por qué está cerrada. Como bien decía y apuntaba Hugo, el problema está en una mala planificación, una mala planificación que en su momento ya debió ser contemplada ante una posible situación en la que podía verse o preverse que iba a venir por parte de Rusia, pero aquí hay una cosa que está clara, que aquí el que toma parte y derecho y parte, como se suele decir, es Alemania. Alemania es el primer interesado en comprar ese gas y el que está comprando, con lo cual es el que de alguna forma toma la batuta, porque también es uno de los países importantes o más importantes sobre peso específico, independientemente de lo que diga la señora Bondenmayer, en la cuestión del peso específico en Europa. ¿Qué pasa? Dicho esto, como decía Hugo, es decir, vale, tenemos una capacidad de poder hacer, licuar o transformar ese gas para poderlo vender, pero el problema está en que los países receptores o posibles receptores en el norte de Europa para recibir nuestro gas no tienen la capacidad de poderlo almacenar, es decir, tienen muy poquito almacenaje en ese tipo de sistema de gas. Pues está clarísimo, si no tenemos el cliente, lo hemos planificado mal, pues es lo mismo, parecido, en otro sentido, la energía atómica, la energía nuclear, es decir, que ahora casualmente es de las más limpias o de las más cuando España ha tenido... Cosa que hemos sabido siempre, pero esa izquierda pretendidamente medioambientalista ha insistido y ha hecho mucho ruido en que era peligrosa y contaminante. Querido director, querido director, es una política de humo social que se ha estado de moda durante un tiempo en la época de Felipe González y perpetúa hasta ahora. Claro, cuando no saben realmente la población, que si ante cualquier desastre y que son el tipo de energía que menos siniestros ha tenido a lo largo de la historia, se conocen dos, Fukushima y Chernobyl, y simplemente por el mero hecho de que cualquiera de las centrales nucleares que tenemos y que nos rodean tuviera cualquier mínimo problema, se vería España afectada. Dicho esto, y ya para terminar, el núcleo del problema es la política exterior de Sánchez, sobre todo económica, y el poco ojo que ha tenido este país en administrar ese tipo de... igual que en otros sectores, como por ejemplo el agroalimentario, es decir, nosotros tenemos la mayor capacidad de poder hacer aceite de consumo, y no sabemos venderlo, pues esto que a lo mejor... No sabemos, hemos hecho un excesivo seguidismo de la Unión Europea en situaciones que han perjudicado a los intereses españoles, y esto ha pasado con la agricultura y ha pasado en materia energética. ¿A cambio de qué? De dinero. ¿Ya? A cambio de dinero que estábamos aficionados. Pero hemos sido incapaces de defender nuestra soberanía energética y de productos en muchas ocasiones. Yo solo os pido hacer los negocios que hace Francia, es decir, ahora mismo a Francia le estamos comprando esa energía nuclear, porque yo sí que ha... Francia sí que ha apostado por esa energía nuclear, incluso creando nuevos reactores nucleares, y Francia nos da sus residuos nucleares. Teniendo 54 reactores nucleares en funcionamiento, está creando nuevos mini-reactores. Entonces, le compramos energía y nos comemos los residuos. 14 nuevos, concretamente. Y le pagamos. Y el tema de la estupidez de la religión climática es tal que basta un plumazo para convertir las nucleares y el gas en energías verdes. Lo cual demuestra que es una cuestión burocrática que pasa por una firma. De unos pijos sentados en un despacho. Igual que ahora firman diciendo que es verde, un día firmaron diciendo que era contaminante. Y nos comimos el cuento. Es una estupidez. Intolerable. En fin, como tantísimas otras cosas intolerables, pero sobre todo una nefasta política energética por parte de nuestro país, que nunca ha definido bien primero su mix energético y la defensa de sus intereses. Por ejemplo, el fracking para extraer gas que tenemos, esa capacidad de regasificar a través de nuestras seis plantas regasificadoras el gas licuado que nos llega por barco, por buques metaneros, y esa capacidad incluso de hacer prospecciones petrolíferas. ¿Por qué? Porque nuestra pertenencia a la Unión Europea nos lo impedían. Igual que dejar de cosechar un trigo que teníamos y un cereal cuando hemos sido el granero de Europa para que luego se convirtiera justamente Ucrania en ese granero y ahora pasa lo que pasa. En fin, una pequeña pausa y volvemos porque domésticamente también tenemos asuntos interesantes como por ejemplo el hecho de nuestros separatistas de Cataluña que dan golpes de Estado, que son condenados por sedición aunque luego son absueltos y salen de la cárcel porque se les concede un insulto, un indulto y ahora resulta que una de las fugadas, ¿se acuerdan de Ana Gabriel? Aquella chica revolucionaria que tenía un look absolutamente anticapitalista que se fugó a Suiza y ahí se convirtió en una señorita bien. Ha vuelto a España, se ha entregado ante el Tribunal Supremo y como sabía que no la iban a detener. Tenía toda la razón, la han puesto en libertad. Una pausa y les contamos. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de NaturHouse.es. NaturHouse, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Gracias.